Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos acerca de como comprar una tarjeta de regalo virtual de Spotify para acceso premium. Las tarjetas de regalos de Spotify son una buena opción para regalar una cuenta de Spotify Premium a cualquier familiar y amigo. La manera de usarla es bastante sencilla y para conseguirla hay varias y para conseguirlas existen diferentes maneras. Y en esta ocasión en particular muchísimas personas nos han estado consultando acerca de como comprar una tarjeta de regalo virtual de Spotify. Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como sabrás, Spotify es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Y lo cierto es que esta tiene muchísimas características y funcionalidades que la hacen una aplicación muy interesante. Ya sea para escuchar música, podcast, etc. Y en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de esta aplicación. Para que aprendas a utilizarla, configurarla y todo este tipo de cosas. E incluso algunos pequeños trucos. Pero en esta ocasión queríamos aprender acerca de como comprar una tarjeta de regalo virtual de Spotify. Y es que déjame decirte que esto es mucho más sencillo de lo que crees. Y para esto simplemente debes dirigirte a tu computadora y una vez acá puedes venir a cualquier tienda virtual. En este caso te voy a recomendar G2A. En esta tienda vas a poder encontrar muchísimas tarjetas de regalo. Ya sean de diferentes regiones, etc. Simplemente en la parte superior vas a buscar Spotify y como puedes ver te van a aparecer diferentes tarjetas. Como por ejemplo tarjetas de Brasil, Norteamérica, Europa, etc. Simplemente seleccionas la que prefieras y listo. Ya vas a proceder con el método de pago. Como pudiste ver es bastante sencillo acceder a las tarjetas de regalo. Ya que simplemente la puedes comprar en cualquier tienda virtual sin ningún tipo de problema. En caso de que la quieras canjear, en nuestro canal tenemos diferentes tutoriales acerca de esto. Por lo que te invito a que le eches un vistazo. ¿Y tú? ¿Puiste a comprar una tarjeta de regalo virtual de Spotify? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.